Y como aquí no estamos para complicarnos la vida, te tengo el look más fácil, nena, que el anterior. Vamos a coger papel aluminio, el que usted tenga en la casa, no se complique. Le pegamos una pintadita de un color que se vea preferiblemente de rojo, por lo que viene a continuación. Vamos a marcarlo en la parte que usted quiera del rostro. Con cuidado, no tienes que aplicar mucha presión. Y ustedes sé que no están entendiendo, confíen en el proceso. Son unas esquirlas de vidrio que cayeron en el rostro. Y para eso tenemos que tener cortes finos. Es por eso que vamos a precisar un poquito más esas marcas y a pulir un poco esas terminaciones. Este paso te recomiendo que lo hagas con una brocha muy, muy finita. Una vez logrado esto, vamos a dejar que seque un poquito y procedemos a aplicar negro. Puede ser un delineado en plumón, un producto en crema que tengas, lo que quieras. Vas a colocarle negro a cada línea o marcación que hicimos. Esto nos va a dar un efecto como de profundidad sin mucho esfuerzo. Y para dar ese toque como de piel maltratada, daré unos toquecitos con una brocha limpia. Ya que el producto aún no está 100% seco. Me va a dar ese acabado rojito en la piel. Y por último, vamos a agregarle sangre falsa. Porque herida sin sangre no es Halloween. Y así de sencillo tenemos este look.